Enhorabuena Gracias Puepi, bueno se vino un desfile de moda a beneficio por el Día de las Mamis Esto está organizado por las Damas de la Misericordia Para hablar de ello nos acompaña Valeria Gómez de Amota Dama de la Misericordia, ¿cómo estás Valet? ¿Todo bien? Muy bien, muy buenos días, muchas gracias Enhorabuena por apoyar esta buena causa Hemos aprovechado esta fecha que es el Día de la Madre Para poder hacer una obra de caridad a favor del hogar de la tercera edad Dios nos ilumina Así que bueno, nos acompañan algunos modelos regios, regias Todas mientras van pasando ellos, me vas contando de qué se trata ¿Cómo podemos aportar nosotros Valeria? Este desfile benéfico se va a llevar a cabo en lo que es el Shopping Bolívar Hoy a partir de las 4 de la tarde La gente va a poder presenciar este desfile de moda Donde van a presenciar más de 70 modelos Hay más de 11 cuadros Hay un sinfín de diseñadores Muchas marcas, ropa, zapatos, vestuarios deportivos Y su aporte es solamente algo con lo que quieran aportar a este hogar Alimentos no perecederos Arroz, azúcar, harina, aceite También estas ropas en buen estado Que ya tengan en sus casas, que ya no utilicen Cualquier cosa que pueda apoyar a este hogar será muy bienvenido Así mismo, o sea que la manera de acceder al evento O sea, no es directamente pagando una entrada Sino que es llevando algo que pueda ayudar Exactamente La gente, su entrada es su granito de arena Ok, donde va a ser esto por favor Valeria Es en el Shopping Bolívar En la entrada principal Frente al Banco Ganadero Entonces por esa entrada Vamos a estar ahí en la entrada principal Armando un bonito show Veo que van a haber modelos, reinas, mises, mister O sea, un montón de gente ¿Cuánto va a durar el show más o menos? ¿Arranca en punto a las 16 en punto? Vamos a arrancar a las 16 horas Vamos a abrir con lo que es un cuadro de baile folclórico Vamos a tener danzas como Salay, Caporales También vamos a tener danzas modernas Vamos a tener artistas invitados Entonces no es solamente decirle La gente que le gusta la música Vamos a tener un bonito concierto A la gente que le gusta el baile Vamos a tener un show de baile También es un show completo Bien completo Entonces ya saben La cita está marcada las 16 horas En el Shopping Bolívar Este... No hay precio Alguna... Pero si me están preguntando aquí Por ejemplo ¿Cuánto cuesta la entrada? No es eso Es un aporte Pero si alguien quiere aportar en efectivo ¿Puede hacerlo? También puede hacerlo Puede este Hay una cuenta Lo hacen ahí personalmente Personalmente ahí vamos a estar Las damas de la misericordia Entonces que quiera darse aporte benéfico Así nosotros lo estamos haciendo todo muy transparente Todo está llevado a la cuenta Ya tenemos... La verdad es que estamos muy felices Porque ya tenemos mucho que la gente ha aportado Así que puede pasar por el Shopping Bolívar Y dar su aporte Perfecto Entonces la invitación está hecha Hoy es el evento A las 4 de la tarde Este... Mucha música Muchos modelos Mucha moda Mucha tendencia De todo Y por supuesto Y lo más importante Que podemos ayudar Que creo que es lo más destacable Absolutamente ¿Algo más que quieran agregar? Valeria, por favor No, la verdad solamente eso Hago la invitación A toda esa gente linda Que se dé cita Ahora a partir de las 4 de la tarde Este... Pueden llegar... El show está programado Más o menos hasta las 9 de la noche Así que si salen del trabajo a las 7 Vamos a seguir con mucho más En lo que es el Shopping Bolívar Así que la invitación está hecha Y los esperamos Belleza Gracias Valeria por acompañarnos Muchas gracias también a los chicos Que están hoy día Impecables Todos regios Este... Ya está la invitación hecha Ok Vamos con Romy Paz Por favor Enhorabuena